¡Suscríbete al canal! Además, fijaos que he estado esperando para reclamar todas estas recompensas del pase de batalla de esta temporada de noviembre. Solo me falta la de la skin del Rey Pirata, pero por lo demás voy reclamando todo para que además me cueste menos la propia mejora. Pero además no solo la vamos a mejorar a nivel 60, sino que también quería compartir con vosotros a modo de anécdota. Bueno, antes de que se me olvida y contaros esta anécdota, seguramente cuando estéis viendo este vídeo estén directo en el canal de Twitch. Con una gran, bueno, pues con la competición de la Stone Age, una gran competición que tiene 10.000 dólares de premio en juego, o sea que ojo a lo que se viene. Y tenemos un partidazo, ahora mismo están disputándose el enfrentamiento los chicos de Empire Gaming contra los muchachos de Existence. Por lo tanto, guerra con mayúsculas aquí en el canal de Twitch, os lo dejo en la descripción para que vengáis. Y bueno, pues que disfrutéis de una competición entre clanes hispanos, pero del más alto nivel competitivo. Bueno, dicho esto, a modo de anécdota lo que os quería relatar es que el otro día un suscriptor me mandó un mensaje al correo electrónico y me dijo Oye Zolo, no sé si has desbloqueado o has conseguido ya los recursos gratis de tu aldea. Era un mensaje de este estilo, ¿no? Y yo me quedé un poco al principio como diciendo, ¿recursos gratis? ¿Qué recursos gratis? O sea, yo cuando farmeo, que es como consigo recursos, tiene un coste, me cuesta, valgase la redundancia, bastante elixirosa, bueno, tampoco mucho, pero obviamente te cuesta Tanto cuando entrenas tropas como cuando pasas de una aldea a otra, estás gastando recursos, aunque sean poquitos, pero estás gastando oro. Incluso cuando atacas en el modo un jugador, ¿no? En la campaña de duendes, también estás gastando tus tropas al atacar los duendes. Por lo tanto, no entendía muy bien hasta que luego ya me dijo y fue como, wow, ¿cómo he podido estar tan ciego? Pero, claro, se refería sobre todo a los recursos que están en el modo práctica que yo hacía, bueno, pues creo que desde el inicio, desde que salió ese modo Que creo que mucha gente ni siquiera le ha prestado atención y por eso también os lo quiero decir a modo de recordatorio Porque es que hay literalmente millones de recursos ahí gratis porque no cuesta absolutamente nada conseguir esos recursos Y bueno, lógicamente son de un solo uso, ¿no? Es decir, una vez que los reclamas, o sea, bueno, más que los reclamas, que los consigues Ya no lo puedes volver a hacer, pero es que hay millones que igual ahora estáis en un momento en el que necesitáis recursos, necesitáis oro Necesitáis, no sé, elixir o incluso elixir oscuro y podéis conseguirlo ahí de manera gratuita. Luego vamos a ver todo esto Porque, de verdad, cuando completas ese modo está fenomenal, pero antes vamos a poner a mejorar mi reina arquera Para que veáis un poquito cómo va el orden, o sea, y cómo es el progreso que está haciendo con la aldea Obviamente voy a mejorarlo utilizando la runa delixir oscuro y después, bueno, pues el martillo, ¿no? Que conseguimos gracias a las CWL. Para empezar he tenido que gastar los 50.000 delixir oscuro que tenía en mejorar los duendes Porque si no iba a perder ese oscuro, así que siempre hay que intentar, pues, mantener la menor pérdida posible Cuando uno utiliza libros, cuando utiliza runas, etc. Así que yo, en mi caso, aquí tenemos mi reina nivel 58 Utilizando el libro de héroes la convertimos al nivel 59 y el momento más bonito y, bueno, pues he esperado ya mucho O sea, la de años que llevo con esta cuenta jugando y jamás pensé que llegaría a un nivel tan alto Pero también es verdad que qué fácil es ahora mejorar los héroes, sobre todo con el pase de batalla Y también con este tipo de mejoras, ¿no? Por ejemplo, en la CWL estos martillos reina a nivel 60, muchachos Sé que los que seáis ayuntamientos 13 diréis, no es para tanto, pero bueno, para mí es un progreso importante Porque jamás he tenido a un rey de este nivel Bueno, he querido guardarme sobre todo los recursos delixir oscuro Lógicamente no los iba a reclamar antes de gastarlos, o sea, antes de utilizar la runa Porque sería perder oscuro, pero lo importante, a pesar de esto, es, bueno, pues una vez que tenemos la reina Seguir mejorando y por eso también os quería compartir ese orden de mejora que ya en otro vídeo os dije O sea, un orden de mejora basado en las defensas más importantes Torres de magos y una vez que hemos mejorado eso, pasar a las torres de arqueras Después cañones, sopladores, si es que los tenéis, torres bombarderas y morteros, perdón, en último lugar Por lo tanto, torres de arqueras es ahora mismo lo que necesito, o sea, lo que me estoy centrando Estoy gastando todo mi oro en eso Y claro, como tengo todavía, pues mejorando algunos hechizos y algunas tropas El elixir rosa lo tengo que gastar, ahí lo veis, en muros o en el centinela Pero mientras el centinela se mejora, porque creo que no es del todo necesario estar gastando libros Hasta que tenga los, o sea, cuando tenga los dos héroes rey y reina al máximo Seguro que invierto libros en el centinela Pero de momento, el elixir rosa, en los muritos, que si no luego nos quedamos estancados Y subimos el ayuntamiento 13 con los muros de nivel bajo Pero aquí lo tenéis Una vez gastado eso, todavía tengo dos runas más Así que ponemos otra runa a funcionar Runa de oro, obviamente una vez que hemos gastado el máximo posible en los muros Para no perder Y vamos a poner, obviamente, otra torre de arqueras más En el vídeo vais a ver cómo pongo incluso tres O sea que, creo que cada vez que subo un vídeo este el progreso es adecuado O sea, siempre que os lo muestro no os podéis quejar Que luego me decís, oye, Zoloco, farme a tu aldea Farme a tu aldea, que la tienes abandonada Creo que siempre que subo vídeo tengo todos los constructores Y de hecho casi siempre los tengo todos trabajando Bueno, el rey todavía vais a ver ahora el cambio O sea, cuando consigo los recursos Qué fácil es conseguir, pues estos recursos No bajarse la redundancia Yo he conseguido el primero, bueno, hice una prueba con el primero Bueno, mejor dicho, con la última El último de los ataques El último de estos desafíos de modo práctica Pero es que lo curioso de todo esto es lo que os contaba Que es que llevo, no sé cuándo salió esto El año pasado, creo, un año entero Sin prestarle el mínimo de atención O sea, es que no le he hecho ni caso Y cuando me he dado cuenta La de Elixir, la de Elixir Oscuro La de Oro Hay millones, millones de recursos Ahí metidos No sé que habrá Dos o tres millones lo menos Que, hombre, creo que no está nada mal Para conseguir mejorar algunas defensas Sobre todo si, por ejemplo, estáis en Ayuntamiento 10 O Ayuntamiento 11 Bueno, incluso 12 como yo Os va a venir fenomenal Ya sabéis que incluso Yo, por ejemplo, estoy haciendo este Puedo hacer los desafíos de Ayuntamiento 13 Aunque sea Ayuntamiento 12 Es decir, que aprovechad esto Porque si sois Ayuntamiento 9 Vais a poder conseguir hacer estos desafíos De Ayuntamiento 10 también Es lo que nos deja Supercell Para que practiquemos También quiero deciros Que el modo práctica que he estado probando Bueno, de hecho, me lo he pasado casi entero Pensaba yo O sea, cuando salió Creo que tenía bastante sentido Pero ahora deja algunas cosillas que desear No solo en el concepto general De lo que es este modo práctica Que al fin y al cabo Pues Supercell Bueno, la máquina, por así decirlo Nos va diciendo Dónde tenemos que desplegar las tropas Aunque luego nos deja un modo libre Pero con las tropas preestablecidas Es decir, que no nos deja atacar Este tipo de diseños Con las tropas que queramos Pero aparte de eso Tiene cosas que no están actualizadas Creo yo Por ejemplo Ahora, tirar un hechizo de salto En esta zona Me parece que es un gasto Bastante considerable Es decir, jamás hagáis esto en guerra O sea, están los Superrompemuros Que nos hacen ahora Una labor fenomenal Y os ahorráis un hechizo de salto Luego, cosas como por ejemplo Desplegar las sanadoras Sin ningún globo de testeo Uf, tampoco la hagáis O sea que Está bien como modo práctica Pero a nivel Un poquito Noob Por así decirlo Bueno, ya que estamos hablando de noobs Para noobs Mi manera de tirar los terremotos Ahí lo tenéis Que no abro todos los compartimentos Que hubieran sido necesarios Pero bueno Independientemente de eso Fijaos, ahora Justo con la habilidad del centinela Consigo salvar mis sanadoras De las minas de rastreo Pero es que siempre hay que llevar Dos o tres globitos No vaya a ser que perdamos Alguna sanadora Otro detalle curioso Uf, cuestionable Diría yo El soltar el arroja piedras En un ataque terrestre Terrestre, perdón Como este mixto De... Bueno, más que un mixto Sería un spam de yetis ¿No? Con pecas y boleros Uf, una arroja piedras Ahí, no sé Quizás O sea, vais a ver Que en este caso funciona Pero no es lo más común Lo más común es llevar Por ejemplo Un cuartel de asedio No sé Con montapuercos en el castillo Porque ahora En un ataque terrestre Llevar una aceleración Para unos globos Que llevamos dentro De ese arroja piedras Insisto que es algo Bastante cuestionable Pero bueno Tampoco quiero extenderme Mucho más Por eso estoy poniendo Esto más o menos A cámara rápida No es la intención Del vídeo Pues criticar O sacar O intentar Proponer cosas Para mejorar Este modo de práctica Que bueno Es el que es Es un proyecto Que sacó Supercell Hace un año Que creo que Bueno pues Es interesante A niveles Quizás pues De jugadores más casuales Que no sepan muy bien Atacar Para dar a conocer Diferentes estrategias Pero que en el momento Que tengáis un poquito De nivel Pues os deis cuenta Que es un modo Que tampoco sirve Ya de tanto Porque obviamente Toda esa práctica Y esa experiencia La habréis adquirido En ayuntamientos inferiores Pero creo que Una bonita forma De conseguir recursos Sin lugar a dudas De manera gratuita Y poder mejorar Mucho más fácil Y rápido Nuestra aldea De hecho Vais a ver Bueno Mirad los recursos Que tengo ahora Y ahora cuando haga El corte en el vídeo Vais a ver La cantidad de recursos Que consigo Estamos hablando De que he empezado Con 5 millones Casi 6 millones Y de hecho Todavía no me he pasado Todos Porque fijaos Que me quedan Los de niveles Más bajitos Pero he acabado Con 9.600.000 De oro Por ejemplo 4 millones Casi De oro Gratis Sin tener que gastar Absolutamente nada Que incluso Si tenéis las mejoras Activas Del pase de batalla Podéis mejorar Unos cuantos edificios Bueno Lógicamente Dependiendo del nivel De ayuntamiento En el que os encontréis Pero eso Que no os pase como a mí Y os olvidéis Que existe este modo En Clash of Clans Porque estaréis Desperdiciando Una oportunidad Muy muy buena De llevaros Unos recursos Gratuitos Así que lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme un buen like Si ha sido así Nos vemos como siempre En el siguiente Con mucho más Clash of Clans Clash of Clans Gracias por ver el video.